Gracias, compañeras y compañeros diputados, por supuesto que respeto las opiniones de quien me antecedieron en el uso de la voz, pero que de ninguna manera comparto que ahora Paco Ignacio Taibo dos y André Manuel López Obrador sean los causantes de todas las tragedias que lleva este país. Sea el causante, reitero por una frase desafortunada, que por supuesto reconozco y comparto con algunos comentarios con respecto a que esta legislatura siempre ha trabajado y procurado aportar reformas que permitan garantizar el respeto a la dignidad de las personas en Quintana Roo, por supuesto a la equidad de género, pero como ya lo dije, esta declaración desafortunada, que ya recibió una disculpa de ninguna manera, convierte a Paco Ignacio Taibo dos en una persona que tenga falta de honorabilidad. Y no comparto por supuesto quienes ahora responsabilizan a él de toda la violencia feminicida que se vive en este país y particularmente en el estado de Quintana Roo y que de ninguna manera a pesar de las modificaciones legislativas que hemos realizado, ha disminuido. Me parece que pensar en el México para poner más o menos cada cosa en su justa dimensión. En el México de la matanza del 68, del alconazo del 71, de la incapacidad del gobierno de la Madrid en el 85 para hacer frente a las, a todos los daños que generó el terremoto. En el México del fraude del 88, Salinas de Gortari, del error de diciembre del 94, de Salinas y Cedillo, de las devaluaciones de más de 40 años del peso. En el México del Fobaproa, del rescate bancario, de los vecinos de Actial, Aguas Blancas, de los vecinos de Atenco, de Ayotzinapa, de Tlatlaya, de la refinería de Calderón, que nunca se hizo y nos costó a los mexicanos 620 millones de dólares, de los Vibriesca, los hijos de Marta Sagún, esposa de Vicente Fox, multimillonarios en un sexenio. En el México de las plataformas petroleras de Fox y Calderón, de la Estela de Luz, que nos costó más de mil 500 millones de pesos sin tener ninguna utilidad. En el México de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, de la estafa maestra de Rosario Robles, del gabinete de Enrique Peña Nieto. En el México de los más de 200 mil muertos violentos en el país, y una cifra incontable de desaparecidos. En el México de la utilización de los aviones del gobierno para uso particular de las familias de funcionarios. En el México de los feminicidios. En el México de los gobernadores corruptos, que hoy están sujetos a proceso. En el México, donde donde nuestro país recibió una multa millonaria del gobierno de China por la cancelación del tren México-Querétaro. En el México de la liberación del Vester Gordillo. No la liberó Andrés Manuel, la liberó el gobierno de Enrique Peña Nieto. En el México de 70 millones de personas que solamente comen una vez al día. Me parece que en ese México indignante de pobreza que se vive, no puede ser que ahora se busque responsabilizar a Pacaynacio Taibo II de todos los males que vive en nuestro país. Cuando ha habido durante décadas una política neoliberal que ha dañado y ha causado más muertes, agravios y ofensas a los mexicanos. Por esa razón es que, reitero, no estar en contra de que Pacaynacio Taibo II ya no sea considerado una persona honorable. Si nos ponemos a revisar los resultados de los últimos sexenios y de los presidentes que los han encabezado, podríamos poner el lema balance entonces, ¿quiénes son más honorables? Si los expresidentes que han conducido a nuestro país en el neoliberalismo o Pacaynacio Taibo II. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.